Me voy, sí, sí. Ah, no tienen... ¿A quién me ayudas a un túnel hasta abajo? Ayer dijiste que estábamos recién en Early Aim todavía, incluso con Infernity. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, estábamos re en Early Aim. Cambia el mundo. Literalmente, matás a un jefe y cambia el mundo. A la mierda. ¿Cuál es el NPC que vende la metralleta de Estados Unidos? Está en el desierto. Está en el desierto de la izquierda. Apretá la M capaz de aparecer. Sí. El minopato tendría aparecer. Es de noche, hermano. Déjame estar aquí. Los moví ahí porque te lo venden más barato. ¡No! Estás feliz y te lo venden más barato. Sí, te ahorras 10 de oro. Voy a buscarlo. No, en la derecha el 10. Vale, estoy más que muerto, eh. Muerto es poco. En el inventario tengo dos de oro en el inventario. Sí, sí, sí. Un ejército de duendes. ¡Oh, duendes, duendes! ¡Oh, duendes! Hay que estar en base, eh. Subimos, subimos. Ah, estaba bajando. Concha, me he morido. Estoy imbécil. ¿Qué hacemos? Eh, mi recomendación es comprar granadas. Comprar granadas al explosivo y tenerle granadas a los duendes. ¡A muerte los duendes! ¡A muerte los duendes! ¡A muerte los duendes! En el desierto, el mercador de armas ¿Cuántas horas le calculas todavía, Farfa? Farmean la armadura de Infernita, ya avanzamos contra el siguiente jefe. Ah, no, pero yo me refiero como en total. Ah, no sé. Mira, yo le calculo unos 10 días, tal vez. El farm ha dicho como eran 5 bosses no importantes. Muro Infernal, o sea, los primeros 3. Muro Infernal, Plantera, Golem, Invocador y Mundo. Pero cuesta, cuesta, o sea, ¿cómo tienen tanta WTF? Perdón, se los desilusiono, pero me parece la emperatoria de la luz, no sé si la vamos a matar. Porque es un embole, capturar al bichito. Hay que capturarlo. Lo podemos matar, hay que capturar un insecto que aparece en un bioma después, que todavía no aparece el bioma. Y de ahí lo podemos invocar. Si lo invocamos de día, nos va a hacer mierda. Dios mío, qué hermoso es tener una metralleta. Ok, ahora sí, voy por el material. Bueno, a hacer el agujero. Señor, ¿me ayudas? Sí, sí, sí. Dame un minuto, pon cosas en los cofres. Gracias. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Ya llegamos al infierno. Vamos. Chequea. Chequea ahí. ¿Qué tal? Está bien. Ok, pues ahora vayan a por toda la piedra que quieran. La p*** madre, solo vi el chat. Ah, moriste de caída ahí. De concha está la piedra acá. Shut the f*** up. Ok, y ahora ya puedo hacer una armadura, ¿no? Con 182. Vendo la anterior armadura, ¿no? Sí, vendela. Voy a hacer la Cree. Hacete la espada de fuego, Kotter. Ah, necesitas más. Hijo de p***, boludo, qué puntería tienen los bichos en este juego. No, no sé qué tan buenos pelear tan a nadie. Necesito yo conseguir para mí y para ti ahora. ¡Dale, boludo, quédate mierda! En realidad, no estoy ni picando. Estoy jugando en la clase que se me recanta el orto. ¿Cómo crees que haga una clase si estamos en el early game? No hay una mierda para hacer clase en el early game. No me grites. Juego con la clase que más que me conviene en el momento. Si me conviene cagarlo a tiro en vez de andar acercándome con una espada, lo hago. Esto está bueno para pelear con plantera, ¿no? Con la reina abeja. A la mierda, a la mierda, a la mierda. Me va a hacer el pico. ¡Hijo de p***, amigo! ¡Hijo de p***! ¡Hijo! ¡Baculo de encienado! ¡Hijo de p***! 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 Me va a hacer la espada y el p*** y el p***. ¡Hijo de p***! ¡Quédate! Ah mierda, había vendido cosas, mira, las balas iluminan. What the fuck? Arriba, adiós. Esta es la culpa de matar el bicho de arriba. Coker me vio. Me sirve de ancho. Para abajo, adiós. What? Me hizo mierda, un murciélago. Amigo, cuántas muertes llevo aquí. Pero a relé, ¿tú qué? No sabía que tenía un arpón. Oigan, acá abajo hay como un ropero, lo llevo. Hay algo más abajo. What the fuck? El infierno, no. Ya está muy profundo el juego de mierda doble. No, para mí le falta contenido, le falta más. No sabes lo que es el Minecraft? Le falta más. En el Mario tenemos any. Amigo, todavía no vamos a venir para la mitad del juego. Qué crees que te diga? Está lleno de contenido. Hay un montón de cosas. Toma, mira. Toma. Lo único que sí. Si te expone a un duende, mejor te puede estar. Sí, pero que esté seguro. Que vaya a un lugar seguro y después que se la tome, ya está. ¡Ahí viene la miel! Ok, entonces me hago la espada 100% y el pico, ¿no? Sí, el pico tenés que hacérselo. No, no tengo. ¡Ahí viene la miel! Bueno, ya más o menos está en la arena de batalla de esto. Ok, voy a... ¿Qué pasa el trope tengo? Y... Cristo dio... Amigo, ¿esto es para Watt? Bueno, eso no sé. ¿Qué es? ¿Qué es mala? Yo te diría que ni lo agarre. Lo voy a vender. Ok, creo que no puedo en el aire ahí. Adiós, al pico. Manco, lo guardo. Ay, ven, ven, ven. No, ¿qué pasó? Guay. Vamos a la vieja sexy. Sí, 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 ahí vamos, ahí vemos. Eh, guardo cosas y vamos. Después lo podemos hacer para otra cosa. ¡Ah! Por roca, ¿cómo te muriste por una roca? Porque son trampas. Comanse una comida ahora. Ok. Y aprieten la B larga para tomar todas las pociones. ¿Cómo? ¿Cómo la comida? Nunca super. Eh, ¿cómo una poción? ¿Cómo se toma la poción? Nunca super. ¿Están listos? ¿Están full vida todos? No, me tomé absolutamente todo. Está bien, está bien, está bien. Ok. ¡Va! 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 Si se la embestida no puedo hablar. Y tenés que saltar. Y te... Y te... Estás a ver, fíjate como abeja chiquita. Tendré que salir. Está buena. Está buena. Ahí, ahí vamos. Que la miel... Toquen la miel también. Ah, la defensa de la vía. Sí. ¿Va? Sí, pero ahora... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va. No. Ahí va rápido ahora. No. No, 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 no. Me voy a abajo. ¡Dos mío cuesta vía tiene! WTF! ¡Uno! ¡WTF! 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 ¡Dale, dale! ¡WTF! ¡Que le va a tratar la quitada! ¡Que le va a tratar la quitada! ¡Aptenla! ¡Qué de puta moriste! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Eeeeh! Oye, que ojete ¡Dios! ¡Jajajaja! Es que no dejas de atacarme la puta ¡La recagaba tira! ¡Oh! Tengo la reliquía Nice... ¿Lo necesitas para abrir? A ver, uy, ya todo. Eh, me tiró la apicultora. Bien. Uh, mierda. Ahí viene la mierda. Eh, quieren coger el pintor y la naturista esta. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a matar a Skeletron. Ahora hay que esperar otra H. Esta es la arena de combate yo. Invocar al final con los pibes. Pero flaco, estamos en el free card todavía. Ahora vamos a invocar al rey chmc, tranquilos. No sé a dónde voy, pero estoy explorando el mundo. Oye, ya estoy en la dungeon. Creo que esta es la dungeon. Sí, pero si entrás te mata una calavera, creo. Sí, no entres. Ok, no entro. Uy. Hola, tío. No sabés que están tan cerca. Por eso me te pico. Tómense todas las pociones, los poneo. Bueno, en 3, 2, 1. Vamos. Lo ideal sería primero sacar de arriba de las manos. Ok. Cuando nos gira la calavera que no nos toquen, se saca mucha vida. Amigo, te lo juro que el boss este también esta siguiendo. Amigo, te lo juro que el boss este también esta siguiendo. Amigo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Launa te quiere. Vamos, abecita. ¿Dónde está la luna? No quiero. Si vea, por favor. No. Si vea, si vea. Dame, dame, dame. Que le tocó. Vamos. Descansamos. ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Vete! ¡Ca un montante dentro de la campa! ¡Cuál es que me quiqueo! ¿Qué? ¿Qué estás jodiendo? ¡No, no, no! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Me toman a poti! ¡Me quiqueo, boludo! Me quiqueo en puto server. ¡En tu propio server! ¿Qué pasó? ¿Murieron? ¡No, no, no! ¡Morí! ¡Me te pierde accidente! Podemos entrar a PC. ¡Se pete rápido, se pete rápido! No se me dan a PC. ¡Mur de mierda! ¡Me está persiguiendo a mí! ¡Está avanzado, está avanzado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Qué juego al Orto! Te da un item que es bastante mierda. Te da item de mierda este jefe, no te da nada importante. Te la verá poseída. Ahora podemos explorar la dungeon, ¿no? Sí, puedes probar la dungeon. ¡Vamooo! ¡Amigos, tengo un cerdo! ¡Vengan a guardar su dinero! Eh, bueno, traten de encontrar las pavas buramasa. Y qué sé yo, esperen la dungeon. Yo voy a cocinar a la dungeon. Ah, claro, ahora podemos ir. ¿No? Eh. ¿Qué picada? No, o sea, es como grama, no sé. Es raro. Uh! What? Ok. Uh! Uy, cofre. No me he cogido el solo. Ah, me he cogido el solo. Ah, eso es como... Como si caes solo. No me he cogido el solo. Tengo un camino que hay que encontrar. ¡Abranlo! 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 Ok, ahora la cosa es, no conseguí nada bueno, ¿no? Vamos a hacer algo. Vamos al infierno y vamos a abrir todos los cofres que hay en el infierno. No. Ah, es que no tengo más entorchas, tengo un cartas de entorchas. Tengo un cartas de entorchas. Ah. Está todo el conejo en base. Ah, es un detonador. ¿Quién está haciendo? ¡Ay! ¿Dónde está el... Oye, me acabé el infierno. De... De donde estamos a la derecha. ¿Van la verdad rápida? Sí. Nada, ¿cuándo se está farmando el conejo? Eh, de última, lo que pueden ir haciendo... ¿Qué le voy a hacer ahora? Sí, lo del... Abajo. Sí, lo del nether. Sí, lo del infierno. Sí, vamos a empezar, ¿no? No hay genis mod. ¡Uy! ¿Qué pasó? Termina la tormenta. Parva. Cierviclop ha despertado. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es un boss, ¿no? Es un... Ciclope, ¿qué? Es un boss opcional en la nieve. Oh, sí, sí. Vamos, vamos a la nieve. Lo veo en el mapa. Abrí en el mapa. ¡Oh, no! Ya ves BWRQ Ahora esta muro pasao ¿Que voy a hacer? No no es ni una trampa mierda boludo esta volando encima Vendo con suקm. PJ Que es eso? Vendo con su PJ que jugo en la serie ¡Ah! ¿Viste como lo mato con la espada? ¡Yo los ayudo! ¡Ahí me voy a ir con el otro! ¡Ven como! ¡Ven como! ¡Ven como! ¡Ay! Ok, Shester, ven! Ok, hay uno que comunica aquí, pero pues no se va a quedar a la batalla Ahora parece, mierda A ver ponlo Aprovecho también ¿Es tu mascota que ya sea, no? Invoca a Shester, tú lo tienes también ¿Lo tengo también? Sí, nos matamos los dos al bus ¿A veces? No, creo que es un drop raro Ajá, hay dos distintos ¿Pero puedes abrir Shester? A ver Sí, lo puedo abrir Cuando quieran arrancamos ¿No eran como 10 minutos para eso? Pon la B ¡Hijos de puta! Amigo, dele ya Me tomé las pociones Dale, 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 dale Me cargense la vida Vale, tengo que dropar los y más, ¿no? En la lava A ver ¿Puedo? Estoy de vuelta ¡Ahí va! ¡Ay, mira, mira! ¡Pero que me tiro! A ver Me dieron para comprar más balas ¡Ay! Te mazo, te mazo Cuidado el agujero, cuidado el agujero, güey No se puede a ver, no se puede a seguir Es mío, pero estamos haciendo bastante mierda No se, no se, no se No, 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 no No, no tengo poca vida Vamos a ganar el flujo de otro día Voy, voy, voy Vamos a ganar el flujo ¡Va a donde él! ¡Aaah! ¡No! ¡Lo maté! ¡Sí! Pero, ¿nuestra bolsa la perdimos? No tengo ni idea, creo que están acá Creo que están acá WTF, amigo Venga, 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 venga Estamos cerca de la caída, ¿no? Está al lado de la caída Literalmente lo matamos en base Que bueno que hicimos así de largo Amigo Literalmente lo matamos en la base Amigo, nos rusheó al final No había nada que hacer Uy, no, no, empezó en modo hardcore Ay, no, ay Me ha hecho 182 este boss Te juro La puta bolsa Mi hermano me tiró la presa y me quedó... ¿Agraste la bolsa con tarro? Sí Faltaba bolsar Nos va a dar un martillo que nos va a servir para romper los altares La puta madre Hola tío Mira a mi caballito ¿Te gusta? O rafa de acá Che, matamos al ojo de Cthulhu Así vendemos el carmesis y hacemos plata Si Pobrecito, todo, todo ¿Otro A? Otro, 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 tíralo, tíralo Bueno, ahora para el modo hard load Hay que matar a los peces mecánicos Los peces mecánicos son como esto Pero más poderosos porque son robots O sea, básicamente los de Redis son medio reciclados Pero están buenas porque tienen otras mecánicas Sota el Lord, todo fue mierda Cuando recién arrancamos el hard mode nos van a hacer verga Pero no se acaban Jaja, la puta madre Ok El cinto de vida se sacaron Voy a poner... ¿Cuántos montes llevaré? Voy a poner 25 ¿Vos sabés con el problema? Que a fines que hicimos el hard mode nos hubiera tocado en una de sangre Que no eran ni listos ¡Vamooos! ¡Bien! ¡Vamooos! 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 ¡No! ¡La enfermedad murió! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya están! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Ya! ¡Ja ja 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 ja! Y también hay más cuatro porciones de daño en esos también, ¿no? También También El porcentaje de daño. También Lo mejor que te puedes tocar es cuatro O sea, cuatro de defensas, cuatro de daño, cuatro de velocidad ¡NOOOO! ¡No! ¡Farfa! ¿Qué pasó? ¿Te puedo acercar a donde estaba yo? Sí, a ver. Ahora ya tengo varios enemigos. Ok, me va a tener contigo. Cuidado. Somos celos, gente. Esto es mierda. ¡Competa! ¡Competa! Ok, ¿con cuántos minerales de andamantitas? Es un lingote de andamantita. Y el pico de andamantita cuesta 18 de andamantita. Tengo pico de mitril. ¿Necesita alguien pico de mitril? Yo. Soy pobre. Vení, te va a ser que te lo dejes. Tengo uno de vosotras. Hola, tío. Toma, conterro. Toma el de mitril. Gracias. Vale. O sea, quiero ser cualquier clase la que se le haga más divertida. O sea, quiero ir la más divertida. O sea, la que te digas WTF WTF. Qué divertido. No puedo picarlo, obviamente. ¿Te parece? Que hay cuatro clases. Guerrero, Mago, Invocador o Ranger. Que supongo que Guerrero es Melee. Parfa, ¿tú qué clases has usado aquí? Yo cuando hice medio fui, obviamente, Melee. Porque estaba haciendo la espada. Y ahora estoy siendo Ranger. ¿Qué pasa? Ahora estoy sufriendo una crisis porque las armas que tengo a distancia son una escopeta y un mini tiburón. Y no hago nada. O sea, lo que tendría que hacer ahora es mejorar la escopeta. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Mago es una clase divertida? Yo creo que sí, eh. Yo creo que es una clase divertida. Y invocador fue la que dijiste al principio que era como Melee carta FK, ¿no? Claro, es un poco FK. Es ver como los cubichos hacen mierda de mierda. Quiero Mago. Quiero divertirme. No ver como matan. Me dicen que Mago no es divertido. Es que se pelean todos. No lo es, dice. Yo la sin ir no me voy a hacer de nuevo. Ok, son cuatro clases. ¿Qué tal si eligen ustedes y la que sobre me la quedo, menos Melee, que es la que crea Chris? Para mí, mira, Jaune tiene fila de noche. Para mí, Jaune es el que tendría que ser Melee. Aparte tiene el medallón del guerrero Jaune. Entonces, ¿tú qué vas a ir, dijiste? Eso te da un 15% más daño. Yo soy Ranger, o sea, distancia. ¿Tú, Chris? ¿Qué preferirías? ¿Mago o invocador? Depende de ti lo que yo vaya. Lo que tú elijas, yo voy lo que sobre. Me pasa por ahí. Conta el mago, ¿no? Tengo para invocar un jefe, pero es el más difícil de todos. Ya. A la vez. Si. A la perra. No quiero morir. Esa es nuestra base, supongo que es un lugar feliz. A la perra. No es suena. Pero yo creo que no tengo la LPC, y si, amigo, se paseó. Un bicho, no sacamos nada de vida y nos mata la LPC. Está bien, está bien. No te estás, imá. Ya está el tesoro, amigo. Ya es todo, grito. jajajaja esta como un canamelo para el escarón toque hay un ser vacante de terraria en dos dias es que es que es que hay un bicho que esta invocando que esta voladora realmente nos cago ese MC de mierda a ver sinceramente hicimos mas de lo que planeamos hacer asi que esta bueno el 10 100% todos hay que sacar la tumba no? arpon gracias bien pulida como todo pulida nos vemos nos vemos mañana chao bye bye vuela el aroma de mi piel sobre tu piel canela si estamos distanciados mi alma se consiga pareja perfecta de telenovela somos tu y yo ahhh vino una nube y me orino en la cabeza ahhh